Sí, está tremendo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a llegar a las sonrisas. Ha de ser la Biblia de la Santa Muerte, dice el Leto Bar. Hola, Leto Bar, ¿cómo estás? Saludos a todos. Saludos. Vamos a darle a la calificación, por favor. Eso. Abrién sus lápices. Póngale tinta a su pluma. Ah, ¿te acuerdas de las plumas fuentes que se le ponía tinta? No, ingeniero, no, eso sí, ya no me tocó a mí. Todavía hay, todavía hay interesantes. Ya, bueno, sí. Quiero saludar a Vero Moreno. Mi papá es mi papá. ¿Sí? Vero Moreno en Tijuana, a Edgar Román, a Gustavo García, a Marisela Gutiérrez, a Luis Fauci, saludos Luis. Saludos, Luis. Saludos, saludos. Saludos, Carlita. Saludos, Carlita. Víctor González, a Judit Corsa, saludos Judit, esposa de nuestro querido. Sí, claro, nuestra querida, nuestra querida Eyud. Marco Ramírez, Reynaldo Garza. Y a René Cardona Mora. Saludos a todos. Saludos. Dice, doctor, no puedo dormir porque hay un león en mi ventana. Tranquilo, tranquilo. Tómese estas pastillas y vuelva el lunes. Al lunes siguiente, doctor, no puedo dormir. El león sigue ahí. Doble la dosis, no hay problema. Y vuelva el lunes otra vez. Pasa en 15 días y no tiene noticias de su paciente. Por lo que decía, mamá. Hola, quisiera hablar con el señor Juan. Imposible. Aguante, lo comió un león. Pues sí. Era verdad. Por eso no le hacía la pastilla. 7, dice ese Paco. Está tierno el del león. Van Gogh. 7, 5, 7, 5. Van Gogh. 7, Iván también. Van Gogh, el pintor. Se hizo pintor porque no tenía oreja para la música. No tenía oído. Oreja, ¿verdad? 7 también, 7, 7. Van de panzazo, ingeniero. 7. ¿Qué dice ya, Iván? Derecha y gana hasta la unidad. Voy a empezar a invertir en impuestos. Son los únicos que suben. Pues sí. O poner un partido político, le digo que sigue siendo el mejor negocio del mundo. Sí, tengo una noticia buena y una mala. La buena, hemos pagado la deuda externa. Hombre, ingeniero. La mala, tenemos 15 días para desalojar el país. 8, ya estamos cerca de eso, ¿no? Sí, de verdad. 8. Papá. 8, subió a 8, ingeniero. Papá, ¿por qué te casaste con mamá? Ah, con que tú también te lo preguntas, ¿verdad? 7. 7 por fomentar la desunión familiar, dice. Rosita 10. Ah, gracias, Rosita. Bien le da, Rosita. Son los que entendemos tú y yo. Mamá, mamá, me corté un dedo. Chúpatelo. Pero es que no lo encuentro. Está como el del carpintero, ¿no? El que se vuela la oreja y dice, ay, mi oreja, mi oreja. Y le dice a otro compañero. ¿Es esta? Dice, no, la mía tenía un lápiz. 6. Hace mucho. 6, ¿no? ¿Cuánto le da mi chiste? ¿Cuánto le da mi chiste? 6. ¿Los carpinteros? Sí, todavía usan lápiz. ¿Tavía usan lápiz? Sí, claro. No señala el teléfono. ¿Teléfono? ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Se me fue. ¿Cómo te funcionan los audífonos nuevos, abuelo? Las cuatro y media. 8. ¿Good? 8. 9. Dice, Jorge 8 me da Maguire. Gracias. Gracias, gracias, gracias. De tomar al del dedo 9. Ah, al del dedo 9. No le encuentro 10. Dice, gracias, mi querido Luis. Oreja 7. ¿Qué? Oreja 8. Ya le voy ganando, ingeniero. Con un solo chiste. Jorge 9. ¿Qué fortuna hizo Henry Ford con los autos? ¿Y su hermano, Roque, con los quesos? Ah, jajajaja. ¿Lo entendieron? ¿Y su hermano, Roque, no ha retirado las inversiones, no? O sus descendientes, pues, Roque Ford. 8. 8, por tierno, por tierno. 6. No, creo el incendio, por eso puso 6. 4, 30, 10, dice Luis. Luis Mendoza. Audífonos 8, dice Letobar. Abuelo 7, dice David. Muchos de los grandes atletas del mundo vienen del África. Allá tienen un sistema muy especial de entrenamiento. Se llama León. Como el que se comió del primer chiste, ¿no? Ocho, dice Paco Gutiérrez. El otro día fui a un acto de la escuela de mi hijo. Y no es pasión de madre, pero todos llevaban el paso cambiado. Menos mi Juancito. No lo entendí. Pues todos tenían el paso cambiado, menos su hijo. ¿El paso cambiado? O sea, que estaban bailando ahí en... Ah, ya, 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 ya. O sea, que su hijo era el único que iba a disparar. Era parejo. Y los otros no. No, no, no. Sí, sí, sí. Perdón. Hay que pensar. Sí, sí, ingeniero. Ahora sí me agarró. Me agarró, ¿no? Me agarró como me agarró el Dani Palabichini. Porque me agarré. Es que es un mamá zorrito, ¿no? Como decíamos. Sí, sí, sí. Es el único... El único bueno. Bueno. Sí. África 9, dice. El único inteligente. Sí. En un concurso de gallinas, una gringa y una mexicana. Y se trataba de quién ponía el huevo más grande y pesado. Y la gallina gringa pone uno de un kilo. Ándale. Y la gallina mexicana, uno de cinco milímetros. La gallina... Y ganó la gringa. Se nos murió, ¿no? Y ganó la gringa y dijo... Sí, obvio. ¿Cómo te quedó el ojo? Y la mexicana le dice, bien, bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te quedó el ojo? Y a ti cómo te quedó el... Y que... ¿Cómo te quedó el otro? ¿Cuántas pones ahí de calificación, mi querido? ¡Nueve, cinco! ¡Ah, qué bien! ¡Diez! ¿Cuántas ya? ¡Dove arriba! Ahí en Facebook, ¿cómo andamos? ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez al de la gallina! ¡Ese sí es gallina! Es que la de nosotros ya se murió, dijo. Dijo Peña, ¿no? Por eso pone huevito. Un señor llega a la farmacia y dice, déme dos condones negros, por favor. El farmacéutico le pregunta, ¿condones negros? ¿Para qué quiere condones negros? Para darle el pésame a mi vecina. ¡Ah! ¡Ingeniero! ¡Ocho! ¡Ocho, dice! ¡Ocho, no la entendí! ¡Ocho condones negros! ¿Y si habrá negros? ¡Ah, viste ya! ¡Ah, caray! Condones negros, son largos, en la farmacia, condones ingeniero, no lo que traen adentro, sus experiencias, le va a quedar, a usted le va a quedar como la otra gallina que puede Con esas aficiones ingeniero, me va a quedar, a usted está diciendo, yo le estoy preguntando si hay condones negros, yo no los conozco, he visto muchos colores, pero negros, y usted dice que son de este tamaño, son largos los celules, en la farmacia, a ver, el que sigue, en la farmacia, otro para el chilo, buenas noches, ¿se me da un condón? Sí, claro, ¿necesita bolsa? No, no es necesario, esta vez la mujer no es tan fea. ¡Ah! Ingeniero, esa es misoginia, vi. ¿Lo había aprovechado? Los últimos dos, los últimos dos. La bolsa de papas, ¿no? Ingeniero. Doctor, doctor. Siguiente por misógino. Mi mujer está a punto de dar a luz, ¿es su primer hijo? No, soy su marido. ¡Ah! No le entendía. No, a ver otra vez. Doctor, mi mujer está a punto de dar a luz, ¿es su primer hijo? No, soy su marido. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Seis! ¡Ah! ¡Ah, que la canción! Es que cuando no lo entienden, ponen calificación baja. Y cuando son muy groseros, ponen 10. No entienden. A esos no les entiendo, pues. Que nos van a censurar este programa. Si al rato no lo había procesado on demand, pues ya sabrá por qué fue. Dos compadres que cayeron en una fosa séptica se están ahogando. Solo están de puntitas apenas, ¿no? Y uno de ellos dice, auxilio, auxilio, ahora sí nos vamos a morir. Dice, ¿pero por qué dices eso? Porque me estoy andiendo, popó. Ya con eso, pues subirá el nivel que nos va a tapar. Obviamente. Ahí están las ordenes de el viernes. Ay, ingeniero, ahora sí que. Ahora sí que. Ahora sí que. Dice que sale que no le entendí. Dice, mamila, como decimos aquí. No le entendí, dice Carlos Hernández. Al cual no le entendió. Es que como vamos un poquito desfasaditos, pero bueno. El chiste es, pues, terminar así con una sonrisa. Ingeniero, a pesar de que nos venga a hacer aquí sus confidencias y sus aficiones. Gracias, queridos amigos. Gracias. Así que siempre es un placer su presencia aquí en Disyuntiva TV. Gracias, queridos amigos. Que tengan un excelentísimo fin de semana. Que descansen, que se relajen. Eh, pues, participar en la movilización pacífica, sobre todo el próximo domingo, clases públicas. Es bueno hacerlo. Y también hay que darse el espacio. Que la extradición del chapo y todo eso no nos distraiga. Lo importante. eh, vamos a cerrar con la transmisión con lo del Trump. Ya está jurando. Va a estar acaso a unos minutos. Si quieres ponerlo. George Galván. Nueve le da, Inge. Ah, Galván. Dice, mi querido Jorge Galván, que anduvo por aquí, si lo, si, si se acuerda, ¿no? Gracias a todos, queridos amigos. Ahí está, a minutos. Y ya está jurando el vicepresidente. Eh, y, pues, lo hará en unos momentos más el, eh, señor Trump. Y, pues, ni modo, ni modo. Hay que ver. Estamos hechos a la adversidad en este pueblo mexicano. Y, pues, sí, como decimos, tan cerca de, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ese es nuestro destino. Gracias, queridos amigos. Que tengan excelente fin de semana. Disfruten mucho. Y los esperamos el lunes aquí con mucha alegría, mucha información, mucha reflexión. Y, sobre todo, esperando siempre su retroalimentación. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos el lunes. Gracias, Inge. ¿Acá? Gracias. Gracias a los amigos de, ¿qué es? ¿Mention? No, Periscope. Face. Gracias. 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 Gracias.